En el marco de la celebración del 20 aniversario del Instituto Integral Magdalena Cervantes, o mejor conocida como la Escuela Ecológica, se realizó la ceremonia cívica y honores a la bandera correspondientes del 2 al 6 de junio del 2014, en donde directivos, plantilla escolar, padres de familia y autoridades municipales, encabezadas por el licenciado Jorge Rivera Sosa y Elsa Uribe Solís, presidente municipal y presidenta honorífica del DIF municipal, respectivamente, se dieron cita así como regidores y directores de las diferentes áreas que integran este ayuntamiento, en donde a primera hora se dispusieron a rendir honores a la bandera. En esta representativa ceremonia, el coro que representó a Tlás con el concurso de interpretación de himno nacional, se hizo presente dirigidos por el licenciado Alberto Sánchez de Gante. ¡Gracias! 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 las instituciones que cuentan con un himno que las caracteriza. Esta institución hace honor a su nombre con un himno representativo al medio ambiente y al cuidado del mismo, pero sobre todo al río que nace en este municipio. En esta ceremonia la directora de este plantel, la profesora Lourdes Caballero, envió un mensaje de agradecimiento a las autoridades presentes, así como profesores y a padres de familia. Por su parte, el licenciado Jorge Rivera Sosa entregó un merecido reconocimiento a esta institución por sus 20 años de trayectoria en esta segunda etapa. Y bueno, reconocerle nuevamente, maestra, esa labor que ustedes han hecho, ese esfuerzo por mantener las tradiciones, por cuidar el medio ambiente, de verdad que mi reconocimiento. Además, quiero hacer también entrega hoy de un reconocimiento al Instituto de Educación Integral Magdalena Cervantes AC por su 20 aniversario. Hoy estamos también festejando el 20 aniversario. Vamos a darle un aplauso a la maestra. Gracias.